Sí, le iba a preguntar. ¿Usted encuentra algo en común en lo que está diciendo lo que dice Aida Merlano con lo que se conoce hoy del Ñeñe Hernández? Pero es que es exactamente lo mismo, Jairo. Mire, nosotros no tenemos democracia aquí, en este país. O bueno, sí, tenemos materialismo democrático. Todo tiene valor, incluyendo la conciencia de los seres humanos. A la gente le compran un voto. Mire una cosa lo que dice Aida Merlano, que además contra ellos filizan el argumento a Dominic. Vamos a decir que está loca, vamos a decir que es mitómana y con eso simplemente le lastimamos la profundidad de lo que está diciendo. El señor Julio Gerlain, el señor Roberto Gerlain, los Char, todos ellos han comprado votos desde que yo soy niño en Barranquilla. Todas esas familias han comprado votos. Hace muchísimos años Vicky y senador Benedetti encontraron mil, dos mil cédulas en un apartamento y una señora dijo que esas cédulas pertenecían a Roberto Gerlain. Esa gente debiera estar detenida. Entonces, ¿qué pasa? Que como esos tipos, los Gerlain y los Char, apoyan la campaña en su momento de Vargas o en su momento del presidente Duque, pues no los van a tocar porque no les interesa, porque además es el poder. Y en dos años los vamos a ver de candidatos a la presidencia cuando no han hecho más que construir sobre la compra de conciencias. Debieran estar detenidos. Todos esos caciques de la costa debieran estar en la cárcel. Sí, uno se da cuenta que hay mucho en común, por lo menos, de cómo opera esa compra de votos. Es lo que uno encuentra en las versiones en común. ¿No les parece? Es que más grave que la compra de votos, que claro que es gravísimo, es cómo se financia y quiénes financian eso. O sea, si el 0,1% de este país financia las campañas a la presidencia de los senadores, ¿para quién carajo van a legislar el Congreso? Pues ¿para qué dieron la plata? Para que le rebajen impuestos, para que la carga tributaria sea para los más pobres, para que Carlos Sarmiento no tenga que pagar no sé qué tanto, para que... O sea, la democracia, como dice Miguel Ángel, no existe porque la forma que nos elegimos distorsiona cualquier cosa. Yo lo dije el 7 de agosto del 2010, usted estaba ahí, yo dije, nosotros no representamos a nadie. El poder lo tienen ustedes los medios. Fíjense que finalmente los procesos se llevan aquí, porque donde deberían llevarse no se llevan y si se llevan demoran años. Lo quieren los jueces. Ahí es donde realmente uno pudiera buscar una solución, porque la forma como sería el congresista, las corporaciones públicas, consejo de asamblea y de presidente, no tienen nada que ver con la democracia, no representamos a nadie, no tenemos ningún principio como partido. Los partidos no existen porque aquí siempre jugaron a acabarlos, el M19, Pastrana, Uribe, Gaitán, todos han jugado siempre a reventar los partidos. Y aquí lo que existe son caudillismos o liderazgos de algunas personas que se montan los demás para ver cómo se conlleva, pero siempre, supuestamente, en nombre de la democracia, cuando lo acaba de decir Miguel Ángel, no existe.